Nunca sus productores pensaron que iban a llegar tan lejos. The Interview, una película farsa convertida en noticia mundial gracias a la virulenta intervención del retratado. Los ataques informáticos contra Sony provocaron que Estados Unidos dijera que iba a estudiar volver a incluir a Corea del Norte dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La entrevista no se ha estrenado en 3.000 cines, tan solo en 300, pero con las ventas a través de Internet ha obtenido 15 millones de dólares en cuatro días. Es una farsa de las grandes, me parece como Airplane o Hot Shot, ya sabes. Muy divertido, muy bueno. Creo que es una gran película, es realmente divertida. Descargas y compras. Internet fue el cauce de una primera oleada de 15 millones de dólares para los productores. La burla es perpento al máximo dirigente de Corea del Sur, ese del que la secretaria de Estado de Clinton, Madeleine Albright, comentara que de cerca no es tan tonto como parece, ha tenido un efecto desolador para sus patrocinadores. El boicot fracasó pese a que al principio pareció funcionar, pero solo unas horas. La Casa Blanca apoyó la exhibición de la película en primer lugar con comunicados y finalmente, días antes del estreno, con Barack Obama al frente. Imagínense si productores y distribuidores y otros empezaran a auto-fensurarse porque no quieren ofender las sensibilidades de alguien, cuya sensibilidad probablemente necesita ser ofendida. La película de Seth Rogen y Goldberg con James Franco es más que una crítica del totalitarismo, una burla a Kim Jong-un y su régimen militar. La CIA would love it if you could take him out. Hmm? Take him out. Like for drinks? Like to dinner? Take him out in the town? No, uh, take him out. You want us to kill the leader of North Korea? Yes. What?